El libro más extraño de los mitos de Cthulhu. Después del Necronomicon, todos los admiradores de los mitos de Cthulhu de Howard Philip Lovecraft probablemente conocen al Necronomicon, aquel libro prohibido del árabe loco Abdul Halsaray. Lo que pocos saben es que existe otro libro dentro del mismo ciclo, cuya historia es aún más misteriosa. Se lo conoce como Cultus Maleficarum, que significa el culto de las brujas, y también como el manuscrito de su ser. El primero en mencionar al Cultus Maleficarum fue August Derleth, en el relato de 1946. El testamento de Clyburn Boyd, luego reeditado como el Barranco de Salapunco. Allí, Derleth menciona un libro, el manuscrito de su ser, sin brindar mayores referencias históricas. Aunque aclara que es parte del canon de libros de los mitos de Cthulhu. Esa breve mención no fue casual. Años antes, August Derleth recibió una propuesta de un joven escritor de Nebraska, llamado Fred Lapelton. 1921-1950, quien había escrito una traducción alternativa del Necronomicon, a la cual llamó Cultus Maleficarum, o manuscrito de su ser. Derleth consideró añadir este libro, a las próximas publicaciones de Arkham House, y su mención en el testamento de Clyburn Boyd, tenía el objetivo de despertar el interés de los lectores por una obra que luego el mismo aplicaría. El Cultus Maleficarum no se publicó en aquel entonces, aunque despertó algunas polémicas. Se dijo que la obra era incoherente, incluso absurda, y que no respetaba la filosofía de Lovecraft. En cierto modo, esto es cierto, pero esa era precisamente la intención del autor. Además, el propio maestro de Providence ya había barajado la hipótesis de que todos los traductores del Necronomicon perdieron la cabeza. De manera tal, que las incoherencias son una parte esencial de esas versiones. Fred Lapelton pensó el Cultus Maleficarum como una traducción inexacta, en inglés, de un fragmento de la versión en latín del Necronomicon. La de Olaus Wormis, realizada por un tal Fredericus Primus, varón de Sussex, en el año de 1597. Quizá como respuesta a la publicación del Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Un siglo atrás, el Cultus Maleficarum cayó en el olvido, hasta que, a principios de los años 70, el escritor Edward Berglund, encontró una misteriosa cita en la obra de Lynn Carter. Lovecraft, los libros, donde se hablaba del manuscrito de Sussex. Berglund rastrió entonces el paradero de Fred Lapelton, y le envió una carta. Dos semanas después, obtuvo una respuesta de parte de su hijo, John Pelton, quien le informaba que su padre había fallecido en 1950, y que él se encontraba en posesión del Cultus Maleficarum. De los cuatro capítulos originales del Cultus Maleficarum, solo sobrevivían tres, con apenas algunas páginas del cuarto. El primero describe la llegada de Cthulhu a nuestro mundo, el segundo narra su reinado y derrocamiento, y el tercero, los ritos de su odioso culto, que, de algún modo, consiguió sobrevivir en las creencias de las brujas durante la Edad Media. Al parecer, el traductor apócrifo del Cultus Maleficarum, Frederickus Primus, también fue líder del culto en el siglo XVI. En aquella carta, el hijo de Fred Lapelton, asegura que su padre no solo concibió el Cultus Maleficarum, sino que también se embarcó en otra obra ambiciosa, titulada, Los mitos de Cthulhu, donde aborda varios puntos fundamentales sobre los que Howard Philip Lovecraft no incursionó demasiado. Lenguaje y literatura, patrones generales de los mitos, e historia y rituales. Finalmente, el hijo de Peldon, le envió a Berglun una copia de Cultus Maleficarum, a la cual se refiere como manuscrito de Susec, junto con un interesante estudio lingüístico, realizado por su padre. Así comienza el misterioso cultus maleficarum, traducido al inglés por este, tu siervo, y tomado de un viejo texto latino de Celso Olaus, llamado Wormis, a su vez proveniente de un manuscrito más antiguo, escrito por Abdul Halsaret, quien aprendió los misterios y los terribles secretos en el desierto. Aquí se narra la historia del temible Cthulhu, los antiguos, de Azatot y sus legiones oscuras, de las glorias de Rilei, de sus ritos, y de aquel que espera soñando. El cultus maleficarum discrepa claramente con el multiverso de Lovecraft, ya que aquí Cthulhu y los antiguos no son seres interdimensionales, sino básicamente extraterrestres, de nuestro propio universo, que llegaron a la tierra mucho antes del advenimiento del hombre. Sin embargo, esto no necesariamente es así, ya que puede formar parte de las inexactitudes intencionales de la traducción de Fredericus Primus. En cualquier caso, el cultus maleficarum siguió en el olvido, hasta que en 1989 finalmente fue publicado, aunque con muchos retoques y omisiones, tal vez para no importunar al maestro de Providence. Actualmente forma parte del canon de la Orden Tifoniana, la cual considera a Howard Philip Lovecraft como un profeta. Y aquí finalizamos con este aporte, si desean que realice alguna investigación sobre algún tema que les interese, pueden compartirlo, y con gusto disfrutaremos un poco más de aquello misterioso y oscuro que conforma nuestro mundo. No olviden anunciarlo en el cuadro de comentarios. Se despide su amiga la Dama Escarlata, no olvides darle pulgar arriba y suscribirte a mi canal.